Y el presidente de Peñarol, señor Ignacio Ruglio, ataca nuevamente. Yo siempre digo, hay gente que menos mal que no tiene cerebro, porque si tuvieran serían peligrosos. Serían extremamente peligrosos y voy a mostrar acá en este video. Bien ahí, bien acá también. El presidente de Peñarol y muchos dirán, ¿por qué este tigre está hablando de Peñarol? En plena víspera del mundial estoy haciendo este video con la fuerza del sacrificio porque tengo un dolor en la mandíbula insoportable. No sé ni siquiera si voy a poder hacer videos para el mundial. No sé, de verdad, no sé mismo. Voy a hacer un esfuerzo sobrenatural, como dije. Siento que el presidente, y tiene mucho, lo que voy a hablar acá, tiene mucho que ver con la selección de Uruguaya y ya verán. El presidente de Peñarol salió a decir en nota y espagamó las redes ahí a través de su estado de WhatsApp y todo más, que se había contactado con el señor Diego Aguirre para este venir, con una propuesta evidentemente, para este venir a dirigir Peñarol en el 2023. La respuesta, hasta ahí está todo bien. La respuesta de Aguirre fue lo que llamó la atención. Él dijo que estaba muy contento, que Peñarol era la prioridad, y guarden esta palabra. Peñarol es la prioridad. Y que estaba orgulloso y que le encantaría venir para Peñarol. Bueno, juntó todas las propuestas. Pero después, inclusive salió a decir que habló con Pablo Bengochea, que habló con Gabriel Cedrez, que estaban todos muy felices y una alegría y compartieron un montón de cosas. Faltó solamente revolcarse en los céspedes del campeón del siglo y hacer angelitos de cristal, no sé. Cierto que estaba todo muy maravilla, pero ahí viene la bomba, bomba, bomba. Aguirre dijo que la prioridad era Peñarol, pero que estaba esperando una propuesta del exterior, que si esa no venía ahí, daba el manotazo del ahogado. Simple es así, el manotazo del ahogado. Gente, la palabra prioridad significa prioridad. Significa preferencia. Significa pasar adelante. ¿Cómo que él va a decir que tiene que la prioridad Peñarol, Peñarol, Peñarol? Es como, Wilson, voy a copiarte acá. Es como estar en un baile, invitar a una chica o un chico para bailar, y que este te diga, la prioridad eres tú. Pero solo bailaré contigo si nadie me invita. Es lo mismo, gente. Mira, ahora viene la parte principal acá. Viene la parte principal. Este Ignacio Rullo es un fantasma. Tiene que estar certificado de fantasma. Mira acá. Certificado de fantasma. Voy a dejar esto acá. Certificado de fantasma, gente. Es un charlatán. Delira. Vive en Narnia. ¿Dónde vive ese hombre? Hay un detalle que yo creo que nadie se dio cuenta. El contrato de Diego Alonso, técnico de la selección uruguaya, va hasta terminar el Mundial. No tenemos la bola de cristal, la pelota de cristal, para saber qué va a pasar. No tenemos. Yo deseo mucho que le vaya bien. Pero supongamos que sea un caos total, un desastre. Que fracase contundentemente, de manera colosal, en el Mundial. Probablemente no va a renovar el contrato. Y tal vez sea esa la esperanza de Diego Aguirre, ya que le fue negado en el pasado, no muy distante, la selección uruguaya quizás, tal vez, quién sabe, Diego Aguirre está esperando que Uruguay fracase en el Mundial para quizás recibir una invitación, para ser el nuevo técnico de la selección. Porque si Alonso sale terminando el Mundial, ese cargo quedará vacante. ¿Correcto? Y ahora yo les digo el siguiente, o tal vez llegue una propuesta del exterior, vaya a saber. Cierto es que están todos contentos para nada. Aunque Diego Aguirre, son vendedores de humo, aunque Diego Aguirre vaya para la selección. Ahora yo tengo una idea que la rompe. Yo el otro día perdí un par de suscriptores acá en el canal porque hice un video sobre Tavares. Ahí está la oportunidad. ¿Por qué no lo contratan? ¿Por qué Peñarol no lo contrata Tavares? Yo pregunté para una cantidad de amigos que son hinchas, porque a mí no me llega hasta... Yo vivo afuera de Brasil. La noticia no me llega tan redonda. Pero me han comentado que este Peñarol de la actualidad, bajo el comando de Ignacio Rubio, es uno de los peores Peñarol de los últimos tiempos. ¡Desastre! Se está cayendo a pedazos. Una institución gigante, enorme, grande, poderosa, con historia, con tradición. Como Peñarol se está cayendo a pedazos. Y eso mucho se debe a la administración del señor Ignacio Rubio que está haciendo un desastre. Un desastre total. ¿Por qué no lo contratan al Maestro Lli? A Oscar Tavares. Ya que lo daban tanto. Ya que le tienen tanto respeto. Ya que ganó unas libertaduras para ustedes. ¿Por qué no lo contratan a él que está disponible? ¡Está sin trabajo! ¡Contrátenlo al Maestro Tavares! Para ver si es bueno. No es un resolvedor de cosas. No es un gestor que hace todo. Bueno, no resucitó, según dicen, la selección uruguaya y todo más. Bueno, ahora es la oportunidad. Llévenlo a Oscar Tavares. Y dejen de romper las pelotas con Diego Aguirre. Que dice que es prioridad pero no viene. ¿Cómo que es prioridad si no viene? Eso no hiciste. Suscríbase al canal, dé un like, comente. Vamos arriba.